Saludos mi gente, espero que se encuentren bien Quiero compartir con ustedes los acordes De este canto que se llama El dio su vida por mi Es un canto para Semana Santa Y yo lo toco en mi menor Y empieza en mi mas o menos así Con su rostro ensangrentado Luego re mayor Mal herido y maltratado Pasamos a do mayor En tu cabeza una corona Y segunda de mi De espinas tenía insertada Otra vez brincamos a mi menor Nadie más escucharía Re mayor Dos sermones que decías Y luego do Al contrario Le gritaba Y a su paso Segunda de mi Le ofendía En la troja número dos Caemos a sol de una vez En tu cara le gritaba Si es que tú eres Re mayor El mesías Sálvate Sálvate do mayor Tu mismo ahora Y en tu rostro Segunda de mi Le escupía Luego otra vez a sol mayor La cabeza Tu vacabas Y al padre Re mayor Tu clamaría Luego pasa do mayor Te ruego que les perdones Pues no saben Segunda de mi Lo que hacían Y así repite la tercera Y la cuarta estrofa Aquí voy a dejar la letra También en las descripciones De este video Para que le queden La letra ahí también Y el tercero Y el cuarto Igual Ahora brincamos Al estribillo Cuando termine La cuarta estrofa Caemos a sol De una vez En el estribillo Y dice En medio de malhechores Como tal Re mayor Te condenaba Pasa do mayor Fueron tres grandes metales Que tu cuerpo Segunda de mi Perforaba Y luego solo otra vez Un soldado con su lanza Re Tu costado destrozaba Y luego do Pero tu clamas Al padre Y a su pueblo Segunda de mi Perdonara Y luego hay una quinta estrofa Que repite igual que la primera Y así va toda la canción Igual Entonces más o menos Queda así Con tu rostro En sangre Entrada Malherido Y maltratado En tu cabeza Una corona De espinas Tenía insertada Nadie más Escucharía Los sermones Que decía Al contrario Le gritaban Y a tu paso Le ofendía En tu cara Le gritaban Si es que tú Eres el Mesías Sálvate tu humildo Ahora Y en tu rostro Le escupía La cabeza Tu vacaba Y al padre Tu clamaría Te ruego Que le perdonen Cuando No sabe Lo que hacía Y vamos con la Tercera estrofa En tus hombros Un madero Muy pesado Tú cargabas De camino A ese monte Donde la vida Tú dejabas Por tres veces Tú caíste Y sentiste Que no aguantabas Pero al padre Obedeciste Y tu voluntad Aceptabas Cuánta angustia Tú sentías Cuánta angustia Tú pasabas Vio tu vida Por mis culpas Y mis pecados Perdonaba Por tu sangre Tú limpiaste Lo que a mi vida Lo que a mi vida Ensociaba Has lavado Mi pecado Limpia Mi alma La dejaba En medio En medio de malhechores Como tal Te condenaba Fueron tres grandes Metales Que tu cuerpo Perforaba Un soldado Con su lanza Tu contado Destrazaba Pero tú Pero tú jamás Al padre Que a su pueblo Perdonara En su cara Le gritaba Si es que tú eres El Mesías Sálvate tu humildo Y en tu rostro Y en tu rostro Le escupía La cabeza Tu vacaba Y al padre Tu clamaría Te ruego Que les Perdonen Pues no saben Lo que hacía En medio En medio de malhechores Como tal Te condenaba Fueron tres grandes Metales Que tu cuerpo Perforaba Un soldado Con su lanza Tu contado Destrazaba Pero tú Clamaste al padre Que a tu pueblo Perdonara Con su rostro Ensangrentado Malherido Y maltratado En tu cabeza Una corona De espinal Tenía Encerrada Que Dios les bendiga Y espero que les sea Útil Y ahí estamos en contacto Saludos mi gente